Recuerdo que llegó en la piel, que anoche fría será el mes La sombra que amó mi fe, no existe hoy nada que es bien Solo quiero ver la noche pasada y que nos guía y nos quedamos viviendo Solo quiero que nos guía la cama de la luz del tiempo ¡Déjame a mi me dijeron que estás en las estrellas y que nos guía y nos guía y nos vuelve a pasar! ¡Déjame a mi me mirar! ¡Déjame a mi me dijeron que no te gase. ¡Déjame! ¡Déjame a mi me mirar! ¡Déjame a mi me mirar! ¡Déjame a mi me mirar! ¡Otra vez, mi señor, que ha salido y por el sol! ¡Si me llamo a escenar atrás, en el humilde de la cabra! ¡Suelve de señor! ¡Que salga de la cruz, para que me quede a la vista y en el sentimiento! ¡Eso es que es la paz, toda luz del tiempo, tengo que gritar! No hay por detrás, no hay por detrás, no hay por detrás Si quieres caer sin sin nada, es tu de un enro Es tu de un enro, en soledad, no hay por detrás Si quieres caer sin sin nada, ya no puedes caer Pablo, Pablo ¡Dios noches ricos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!